Las categorías menores del deporte nacional fueron las que sufrieron más con el confinamiento que se vivió el año anterior por causa de la COVID-19. En casi todas las disciplinas, el deporte élite fue el que tuvo prioridad para regresar a entrenamientos presenciales y competencias. Es por esto que con el fin de reactivar a los más jóvenes del semillero del deporte nacional, la Federación Costarricense de Vólibol activó nuevamente los entrenamientos de las categorías menores para ir formando las selecciones. Siempre bajo la supervisión del encargado de selecciones nacionales Adilson Milanés, Pablo Lamaitre y la experimentada Natalia Alfaro, quien ha ganado en más de ocho ocasiones el campeonato nacional de vólibol de playa, iniciaron con estos entrenos con el fin de transmitir conocimiento, pero también adquirir más habilidades en la enseñanza de esta disciplina. Natalia Alfaro, muy contenta, agradecida con el profesor Adilson de estar aquí, de estar aprendiendo y también intentando transmitir un poco del conocimiento que he tenido a lo largo de los años. Creo que esto es un ganar ganar para las generaciones menores y creemos en este proyecto, esperemos dar lo mejor de nosotros, nosotros vamos a dar lo mejor y que sea todo por el bien del vólibol de Costa Rica. Aquí estamos trabajando junto con Natalia Alfaro y el profesor Adilson en mejorar varios aspectos con los chicos, estamos muy contentos, muy emocionados con este nuevo proyecto, esperando en Dios que las cosas vayan mejorando a nivel salud país con esto del COVID, para que así podamos seguir haciendo un mejor trabajo y que puedan haber más competencias. Estas elecciones volvieron bajo estrictas medidas sanitarias con la ilusión de volver a competir. Próximamente se estarán realizando visorías para integrar a las selecciones de vólibol de playa en categoría menor que estarán participando en los torneos Norseca, Sub-17 y Sub-19 que se estarán realizando en Costa Rica. Según explicó Adilson Milanes, estos torneos que se iban a realizar el año pasado podrían ser reprogramados para este 2021, por lo que se busca tener a las parejas preparadas.